¿Qué es la filosofía latinoamericana en Bogotá? Tú hablaste de muchas cosas que son muy importantes para el debate sobre qué democracia queremos en Colombia, en México, en los países latinoamericanos, en un mundo que ya no quiere aceptar una dictadura economicista financiaria, donde la voluntad de las personas desde sus propias culturas, desde sus propias formas y proyectos se pueda manifestar. ¿Podrías hablarnos más de esta tensión constante entre la potencia y el poder constituido? Sí, la idea que quería presentar era que entre la potencia de los movimientos sociales y la potestas del Estado debe existir siempre una tensión. Es decir, yo no pienso que la potencia de los movimientos sociales tenga que resolverse en la potestas del Estado. ¿En qué es necesaria la potestas del Estado? Es decir, es necesario gobernar. Si queremos oponernos al capitalismo, si queremos oponernos a esos poderes financieros de los que hablas, necesitamos crear instituciones capaces de proponer otras formas a nivel de las leyes, a nivel de las instituciones, a nivel de la política pública. Es decir, uno no puede oponerse al capitalismo solamente sentándose en la calle y haciendo manifestaciones. Oponerse al capitalismo significa entrar en una pelea por la hegemonía a nivel del modelo económico que queremos. Pero es necesario también mantener una cierta tensión desobediente frente al Estado. Así el Estado esté hegemonizado por fuerzas progresistas. Porque mi idea es que si perdemos la potencia desobediente que se juega en el día a día, en los proyectos alternativos, si perdemos eso y lo disolvemos en la potestas del Estado, corremos el peligro de derivar en un nuevo estatalismo de izquierdas que no queremos. Un conservador al final. Claro, entre una dictadura de izquierdas y una dictadura de derechas yo no veo mayor diferencia. Así como no hay diferencia entre un macho de izquierda y un macho de derecha. Exacto, exactamente. Perfecto. Sí, y esta potencia que estamos viendo es fundamentalmente movimentalista, viene de movimientos, no de partidos. Y estos movimientos no son totalmente espontáneos, sí tienen direcciones, sí tienen ideas que los sostienen. Claro. ¿Tú cuáles ves que son las ideas más importantes? Bueno, una la acabamos de mencionar, la idea de que no queremos vivir en un mundo mercantilizado, de que queremos el buen vivir, queremos la vida comunitaria, no queremos vivir en un mundo como un supermercado. No, no queremos eso. No queremos vivir con miedo tampoco. No queremos vivir con miedo, que es lo que tú decías. Entonces esas ideas para poder realizar de algún modo nunca se realizarán plenamente. Pero si queremos apostarle a una realización por lo menos parcial de estas ideas, necesitamos la potestad del Estado. Yo no soy anarquista en el sentido de que crea que podemos prescindir de las instituciones, podemos prescindir del Estado. Yo creo que el Estado es necesario, es una institución necesaria, pero no es suficiente. No solo no es suficiente, sino que debe ser constantemente limitada y renovada por las fuerzas. A partir de la sociedad civil. Claro. Esta sociedad civil que también debe ser alimentada, entonces, por ejemplo, por proyectos educativos diversos, no tan estatalizados, ¿verdad? Sí, correcto. Yo hablaba en el retomado de Gramsci aquella distinción entre la sociedad civil y la sociedad política y trataba de plantear que una cosa es la hegemonía en la sociedad civil y de pronto otra muy diferente es la hegemonía en la sociedad política. La hegemonía en la sociedad política, ¿qué consiste? En apropiarse de los aparatos de Estado y gobernar. Un proyecto alternativo izquierdo, yo creo en eso. Yo creo que la izquierda debe gobernar, debe estar en la capacidad de gobernar. Bueno, estamos un poco hartos de una izquierda que solo sea de oposición, que solo sea de demandas antisistema. Quisiéramos una izquierda que sea capaz de gobernar. En un país como Colombia es necesario, no hemos tenido eso, esa experiencia. En Colombia necesitamos una izquierda capacitada para gobernar. Pero necesitamos también proyectos a nivel de la sociedad civil que plantean una desobediencia permanente frente a cuestiones que están ancladas en el sentido común, en el sentido cotidiano, el machismo, el sexismo, la homofobia, el racismo, todas esas cosas que están naturalizadas en el sentido común. Y ahí necesitamos desobediencia, actitudes de desobediencia, desnaturalización frente a esas cosas que están ahí fundamentales. Porque si no desobedecemos frente a eso, esas cosas que están naturalizadas en el sentido común van a ser reproducidas por la izquierda institucional también. Vamos a tener una izquierda machista, una izquierda homofóbica. Puede ser una izquierda anticapitalista, bien, pero ¿qué sacamos? Pero ¿qué reprime a los pueblos indígenas, por ejemplo? Entonces, ¿yo no plantearía un privilegio absoluto de la lucha anticapitalista sobre la lucha antirracista, sobre la lucha antihomofóbica? No, yo tampoco. Exacto. Porque, claro, ¿qué sacamos con tener la lucha anticapitalista montada en la hegemonía de la sociedad política si estamos reproduciendo el machismo, el sexismo, la homofobia? Y si nuestras actitudes, a final de cuentas, reproducen también los modelos estéticos del capitalismo. Por ejemplo, la identificación de lo que te da una marca de clase, de lo que te da, a veces, hasta una marca de intelectualidad. Sí. Sí, no sé si algunas veces has visto en nuestras universidades latinoamericanas como reproducimos una imagen del poder desde un lugar que debería cuestionar el poder, como es la figura de la filósofa, del filósofo, de la politóloga crítica. Sí, es cierto. Ahí hay una estética jerárquica, para hablar con Ranciere, un reparto de lo sensible. Claro. Una repartición de lo sensible. Esto estéticamente es superior a esto otro. Y creo que sí, parte de las luchas a nivel de la sociedad civil es a proponer otras estéticas, otras estéticas más igualitarias, otro tipo de performance. Claro, otros performance que se pueden traducir, además, en otras formas de utilizar nuestra potencia económica también. Si la economía no es solo finanza, tenemos otras potencias económicas. Qué sé yo, otro tipo de mercado, que no sea el mercado universal, que no se centre en la monetarización de la economía. ¿Tú ves movimientos en Colombia, por ejemplo, que vayan hacia otra agricultura, hacia otros medios de transporte, hacia otra organización de la vivienda? Sí, pero muy minoritarios. Yo creo que sí hay proyectos, hay células de autonomía, digamos, donde se están proponiendo otras formas de vivir. Pero me preocupa un poco que muchos de esos proyectos en realidad están reproduciendo cierta estética new age, ¿sabes? Sí, eso sí. Cierta estética de, bueno, tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, tenemos que comprar productos orgánicos, exacto, comprar manzanas que no estén con químicos, porque eso es bueno para la salud, porque eso es bueno. Entonces, me preocupa un poquito ese tipo de estética que ya está mercantilizada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que ya pasa por el capitalismo. Es muy fácil que el capitalismo reciclie esto cuando no llegue a la organización social solidaria. Exactamente. Zizek tiene unas críticas bien interesantes, Lavo Zizek, sobre este tipo de propuestas ecologistas new age. Y yo estoy de acuerdo ahí con esa crítica. Sí, con eso sí. Sobre la falta de importancia del movimiento feminista para nada. No, en absoluto. Ahí Zizek creo que resbala y cae estrepitosamente. En una tendencia nunca superada del marxismo, que es una tendencia autoritaria de prioridades. Claro, y del psicoanálisis. Claro. Y del psicoanálisis. El psicoanálisis lacaniano tiene, tú conoces las críticas de Joey Butler a Lacan, ¿no? Sí, 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 claro. Y Zizek reproduce un cierto psicoanálisis lacaniano que piensa que la simbolización hombre y la simbolización mujer son categorías que no son históricas, que están ancladas en lo simbólico. Y ahí hay un problema en términos de pensar las luchas feministas, ¿no? Que quizás podríamos revertir analizando pensamientos que no son los del poder constituido hoy. Es decir, tanto en México como en Colombia hay proyectos autonómicos, reales, de pueblos indígenas que tienen sus propias formas organizadas y de las que nos cuesta mucho reconocer la soberanía, pero reconociéndole la soberanía también podríamos aprender a vivir la política de otro modo. Claro, yo creo que sí, yo creo que justo la sociedad civil, la entiendo, es como un tejido que se va reconstituyendo por el que van circulando proyectos de desobediencia, por un lado, pero también proyectos de reconstitución del sentido. O sea, proyectos de proponer un nuevo sentido común. Ahora, lo que yo pensaría es que esa transvaloración, yo la llamo michelanamente a la transvaloración de los valores, esa transvaloración de los valores debería entrar también al Estado, ¿no? Deberíamos poder pensar sociedad política y sociedad civil en una tensión que se alimente mutuamente, sin resolver la sociedad civil en la política y sin inmunizar la sociedad política frente a la sociedad civil. Claro, si la sociedad política no es constantemente influida y no obedece de alguna manera a mandatos que cambian según las condiciones históricas concretas, tendremos siempre un Estado cerrado tendencialmente autoritario. Tal vez es lo que ha pasado un poco con algunos de los gobiernos progresistas en América Latina, que en realidad comienzan como una irrupción de la potencia, recibiendo un mandato popular de combate al neoliberalismo y en realidad aprecio mucho lo que pasó en la primera década en América Latina, la emergencia de estos gobiernos progresistas en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador. Y yo creo que desde Colombia envidiamos tremendamente esto porque uno dice, bueno, que está pasando todo esto en los vecinos y nosotros que seguimos aliados con unos gobiernos de derecha. Obedeciendo a órdenes que vienen, exacto, a una agenda externa. Pero a veces preocupa que algunos de estos proyectos de izquierda reproducen de algún modo valores tradicionales anclados en el sentido común. El caso ecuatoriano sería el más claro. El caso ecuatoriano sí, ¿qué estamos viendo con Correa? Correa le entrega la política de familia al Opus Dei. Correa públicamente dice que las feministas son unas locas, porque esto de que lo femenino es una construcción cultural, eso es absurdo, dice Correa, porque la ciencia muestra que no es así. Y el conflicto que tiene abierto con las organizaciones de los pueblos indígenas. Exacto, que ayudaron y fueron parte de la coalición que puso a Correa ahí. La Conalle. La Conalle es algo indispensable y maltratado y negado como potencia. Claro, exacto. Y la construcción entonces, tanto de la Conalle como de las feministas, que son indispensables para un proyecto alternativo, democrático, real, como los enemigos del progresismo. ¿Eso es como una tendencia básicamente totalitaria? Es algo que uno lamentablemente ha visto una y otra vez en América Latina. Como cuando un proyecto alternativo toma la hegemonía, se va tornando lentamente en un proyecto autoritario. Es difícil, yo entiendo que es difícil entrar al Estado. El Estado es como una máquina, ¿sabes? Que te va chupando. Las lógicas del Estado son lógicas muy perversas porque el Estado es pensado desde un modelo militar, como la Iglesia. Son jerarquías y obediencias. Y entonces es difícil poder mantener un proyecto alternativo en el Estado si no nos vacunamos frente, si no nos inmunizamos frente a esas lógicas burocráticas, mercantiles. Y entiendo que es complicado, pero justamente eso es lo que habría que pensar, ¿no? ¿Cómo podemos vacunarnos? ¿Cómo podemos montar un proyecto hegemónico de izquierda vacunándonos al mismo tiempo contra la perversidad de la lógica estatal? Y volviendo un poco al hecho de que estamos en Colombia, ¿no? ¿Cuál sería la apuesta para una democratización de Colombia? Estamos en un proceso muy concreto en Colombia, que nos diferencia un poco, es cierto, de lo que está pasando en otros países. Yo esperaría que a raíz de... Yo espero que el proceso de paz culmine y que las FARC, la guerrilla, pueda integrarse a la vida política del país como una fuerza democrática alternativa. Yo esperaría que eso contribuya a una revitalización de la izquierda. Yo entiendo el temor que tienen las FARC de hacer eso, porque la última vez que ocurrió eso hubo un genocidio contra la Unión Patriótica. Es decir, cuando la última vez que hubo una negociación con el Estado, una entrega de las armas, los masacraron. Entonces, ahora van a tener ellos que tener una serie de seguridades, una serie de garantías, digamos, de que no los van a meter a la cárcel 40 años, de que no los van a matar. Esos son algunos de los puntos más ásperos que se están negociando. Un guerrillera que se mantiene 60 años, no puede ser obviado. También está eso. Bueno, eso tendría que aparecer en la mesa de negociaciones. El gobierno de Santos ha sido muy astuto, porque ha puesto una cuestión de la restitución de tierras y la ha disfrazado en nombre de reforma agraria. En realidad. Que no es una reforma agraria. Las FARC tienen muy claro que el problema de la tierra es una herencia colonial, y que si no resolvemos ese tema de la tenencia de la tierra, Colombia seguirá en una guerra permanente. Y en una diferencia social que no permite la convivencia democrática. Yo esperaría que hubiese una revitalización de la izquierda en Colombia, con el paso de las FARC, que ya no serán las FARC, será otro partido, y que puedan generarse alianzas en la izquierda, que nos permita plantear un proyecto de izquierda democrática. Vamos a ver cómo es la cosa. No es fácil cuando tú vienes a estar 50 años en la selva y entrar a la vida democrática. Eso va a tardar un poco. Yo entiendo que eso no va a ser de aquí a mañana. Yo entiendo que va a tener que haber un proceso de entender que una cosa es la lógica de la guerra y otra es la lógica del conflicto. Yo no quiero guerra, pero sí queremos conflicto. Yo no quiero guerra, pero sí quiero conflicto, porque el conflicto no podemos eliminarlo. Si eliminamos el conflicto, matamos la política. Claro. Entramos a una situación de muerte civil. En una guerra tú tienes enemigos, y los enemigos se matan porque hay una guerra. En un conflicto tú tienes antagonistas, y los antagonistas no los matas. Los antagonistas, discutes con ellos. Discutes con ellos, construyes. Te alías, te desalías, haces estrategias, pero a un antagonista no lo matas. Tienes momentos de paz, tienes momentos de paz que son indispensables. El disenso no se va a eliminar, hay consensos, consensos temporales, luego vendrán disensos, pero no matas al antagonista. Y esto es algo que está en la base de una democracia de participación popular que nunca hemos visto en práctica, sino por muy cortos momentos de la historia de la humanidad. Entonces, ¿crees que este es el lugar donde podríamos tener uno de esos momentos? Pues yo creo que sí, espero que sí. Yo no soy tan pesimista de que el mundo se va a acabar en 200 años, porque la tecnología está matando al mundo. Yo no sé, yo no puedo plantear ser un pensador de izquierdas y al mismo tiempo prever un futuro sombrío para la humanidad. Yo no veo cómo puedo armonizar las dos cosas. Es contradictorio. Yo creo en la política. Claro. Y ahí está la función de la política, para eso es la política. La política no nos va a permitir resolver todos los líos, porque el antagonismo igual nunca podrá ser erradicado. Pero yo creo que el antagonismo es constituyente. Pero puede resolverse en una conflictividad abierta, tendiente a soluciones de crecimiento del consenso. Sí, sí. Y si los consensos son suficientemente fuertes y duraderos, es posible que sí podamos resolver algunos problemas de fondo. Pero habrá momentos en que los consensos no son suficientemente fuertes y los problemas quedarán ahí nadando un poco. Pero bueno, esa es la apuesta de la democracia. En la democracia no podemos aspirar a resolver todo. Porque uno de los valores de la democracia justo es que tú no puedes eliminar al antagonista. Necesitas al antagonista. Y el antagonista va a decirte que no. Entonces nosotros no vivimos en democracia. Hoy existe una falsa democracia y necesitamos llegar a la situación democrática. Exacto. Yo creo como Ranciere que lo que tenemos es un estado oligárquico de derecho en Colombia, no una democracia. Tenemos un estado oligárquico de derecho. Y tenemos que ir a avanzar hacia una democracia. Y tu apuesta filosófica es aportar elementos de reflexión. Discusión conceptual es, digamos, que la tarea del filósofo, yo soy filósofo, es tratar de aportar en la discusión pública elementos que puedan alimentar el debate en torno a ciertas categorías políticas. Por eso es que me he venido, digamos, pasando al campo de la filosofía política últimamente, después de un periodo largo de haber trabajado en el tema de la historia de Colombia, de las genealogías de la colombianidad. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias.